No le sigo el juego, es toda una diva Siempre estás coqueta, pero no me importa Tata porque sé que todos ya todos la siguen Siempre perfecta en el Snapchat I know I hang out with you, babe Cause you want a trick to me Mueve las caderas como diosa Rompe corazones con mirarte A ella se le olvidó que es el amor Sigue pretendiendo que voy a caer Es una tentación, no lo haré Eres mala para mí, y ya te lo dije, bebé No voy a caer en ti ¿Qué tú esperabas de mí? Yo no lo entiendo Que iba a salir detrás de tu falda corriendo de nuevo Si tú creías eso, estás bien equivocada Porque yo no vuelvo a caer en tu juego Que te diga hasta luego Que eso es lo que te tiene mal Tú buscando una salida Conmigo tú estás perdida, enamorada Yo de ti no busco nada, no me importa Hay otra con quien la paso bien No me mires así No insistas, baby Porque no quiero nada de ti Eh, eh, eh No voy a caer en ti Sorry I'm so sorry Vaya tipa, tú si eres mala Seduce a grandes escalas Tiras besos, parecen balas Usas tu cuerpo de arma Y todo el mundo exhala Nadie queda vivo en la sala Juliana, qué mala eres Los hombres piden por ti La vaina es que te espera por mí Yo soy el que te trama Mueve las caderas como diosa Rompe corazones con mirarte A ella se le olvido que es el amor Sigue pretendiendo que voy a caer Es una tentación No lo haré Eres buena para mí Y ya te lo dije otra vez No voy a caer en ti 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 Agnes okay No voy a caer en ti No voy a caer en ti Gracias.